Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano 2014-2015 de ETAM. Muchas gracias como siempre a su gerente, la señora Tere Medina, por el asesoramiento de mi vestuario. La próxima nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú. Nos visitó en el colegio, tuvimos el placer de recibir a la escritora Norma Huidobro. Para los chicos fue realmente hermoso porque el tema de poder compartir con la escritora aquellos libros que ellos trabajaron durante el desarrollo del proyecto de lectura que va desde quinto grado y ahora sexto grado, como así también lo hicieron chicos que ahora están en primer año. Así que fue un placer, disfrutamos mucho ese momento, muchas actividades, ellos tuvieron la posibilidad de contarles todo el trabajo que han hecho con entusiasmo, con compromiso sobre todo también. Y bueno, yo creo que fue recíproco porque ella nos hizo saber también lo cómoda, lo contenta que estaba porque ella dice que muchas veces hay que mostrar esto que se hace. No es común poder salir un poquito y mostrar también a los demás, ¿no es cierto?, a las otras comunidades educativas lo que se trabaja. Perdón, ¿cómo se concreta esta visita acá a Corrientes y concretamente en el Colegio Yapeyú? Y yo le decía a los chicos justamente que como que venimos acostumbrados ya a la idea, no porque tuvimos ya la experiencia de año anterior de contar con las visitas al colegio, juntamente con la bibliotecaria y contacto con las editoriales, nos permiten, juntamente trabajamos nosotros los docentes, también la otra profesora de quinto grado, de trabajar juntamente, como le decía con María Elena en este caso, para poder que el colegio nos acerque esa posibilidad, ¿no es cierto?, de contar con los escritores de los libros que ellos leen o lo posible. Esto le digo, ya estamos acostumbrados, le digo, porque este segundo año recibimos a otra escritora importante, ¿no? Así que bueno, es muy lindo realmente. ¿Qué libros de la autora trabajaron y cómo lo vivenciaron los chicos? Bueno, se trata de una colección, como le decía, que trabajamos ya desde quinto grado, una colección que tiene que ver con novelas policiales, que son del agrado de los chicos, más o menos tenemos en cuenta con la otra profesora también, y los gustos de lectura, lo trabajamos con ellos, a partir de nuestro proyecto, que lo elaboramos a principio del ciclo lectivo. Y se trató en este caso de una colección, como les decía entonces, novela policial, uno de ellos, el paraguas floreado, que empezaron el año pasado, este año el anillo de esmeralda, también una luz extraña, y estamos pronto, ya nos dijo la escritora, esperando su próxima obra, que no nos quiso adelantar porque nos dejó con las expectativas también, pero va a haber un libro más de esa colección. ¿Saldo positivo? Excelente, saldo positivo, realmente los chicos, muy entusiasmados, y eso es justamente nuestro objetivo, uno de los objetivos, no sé, todo, es fomentar el hábito y el gusto por la lectura de los chicos.